Con brillanteza asombrosa, imágenes vibrantes y mosaico de imágenes en múltiples pantallas, la serie de pantallas comerciales CDX de ViewSonic muestran video walls que sorprenden. Disponible en 49 y 55 pulgadas con brillantez que va desde 450 nits a 700 nits, estas excelentes pantallas Full HD muestran detalles vívidos e imágenes increíbles. Estas pantallas, que admiten conexión en serie mosaico de hasta 10x10, pueden formar un video wall Full HD de hasta 100 pantallas, mientras que la resolución 4K Ultra HD puede mostrarse en configuraciones de video wall de 2x2. CDX4952 y CDX5552 cuentan con un marco ultradelgado de 3,5 milímetros de borde a borde entre las pantallas combinadas, mientras que la CDX5562 solo tiene un marco de 1,8 milímetros de ancho entre pantallas combinadas. Por lo tanto, independientemente de las pantallas que se configuren en un video wall, los marcos ultradelgados aseguran mensajes sin interrupción visual y de alto impacto que lo ayudan a impresionar, inspirar e informar, perfecto para atraer la atención en tiendas, hoteles y otros entornos de alto tráfico. Con una construcción totalmente metálica y una pantalla de vidrio templado resistente a los arañazos, estas pantallas con durabilidad y calidad comercial ofrecen mensajería fiable 24 horas al día, 7 días a la semana. Además, con la solución de video walls ViewSonic Userful, usted puede aprovechar su infraestructura de red existente, arquitectura estándar y PC estándar para que el diseño, la implementación y el mantenimiento de un video wall sea fácil y rentable. Con esta única solución simple, puede crear excelentes video walls con hasta 100 pantallas ViewSonic en prácticamente cualquier configuración. También puede elegir usar el reproductor multimedia con conexión en red NMP012 Modero, para crear impresionantes video walls de forma simple y rentable. Transforme un número prácticamente ilimitado de pantallas en pantallas digitales más grandes. Cree configuraciones artísticas cautivantes con la inclinación de pantalla, ya sea en configuraciones de cuadrícula estándar o mosaicos artísticos. Para obtener más información, visite ViewSonic.com.